Las fiestas estaban de gala y cargueras había en ese rancho Allá cerca vivían los indios y muy pobre también un chamaco En un surro cruzó los cedricos para ver las carreras de coacos Un señor se topó en el camino y le dijo por qué tanta prisa No llevaba guaraches el niño y muy rota traía su camisa Voy a ver lo que a mí más me agrada aunque no me dejó mi mamita Al señor le causó gran tristeza y le dijo yo voy a ayudarte Llévate este modal con dinero y le vas a topar a los grandes Llévate este caballo es muy bueno y no digas dónde lo compraste Así como el señor se lo dijo a los grandes y arriba a retarlos Aquí traigo un moral continuero, todo el puño yo quiero apostar el ojo Mi caballo es pleno frente blanca y de nombre le llaman el diablo Y ahí le va el saludo para el amigo Manuel Gutiérrez del Carita Bien enfierrado el pariente Y para el amigo Tequi Camarena de Santa Cruz de Bárcenas Y en la suprema banda, la reina del valle Cinco veces ganó aquella tarde Y el cuaco muy fresco se miraba Al Morales ganó con dinero aquel niño que tan pobre estaba De inmediato regresó a su rancho porque su padre lo regañaba Ya muy noche llegó hasta su casa despertándole dijo a su madre Aquí tienes dinero mamita Ya no quiero que pase más hambre Un señor me cambió por mi burro Un caballo rieto pura sangre Son delirios que traes en tu mente No mamá afuera está amarrado De inmediato salieron a verlo Y no más al burrito encontraron Conclusiones sacaron mil gentes De que el diablo se lo había prestado No mamá afuera está amarrado 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 No mamá afuera está amarrado